Hola, qué tal amigos, qué alegría saludarles. Una vez más me siento muy, muy agradecido con nuestro Padre Celestial por estar nuevamente con ustedes. Bueno, y pues qué les parece si buscamos a nuestro Padre Celestial en oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti dándote las gracias porque en cada amanecer, porque en cada flor que abre Señor su botón, podemos todavía contemplar las maravillas. En el canto de las aves todavía podemos recordar que tú lo hiciste todo perfecto. Padre amoroso, quédate con nosotros, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento en la naturaleza a los objetos valiosos, se los poda o refina. He aquí que te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Isaías 48.10. El fuego del horno no es para destruir, sino para refinar, ennoblecer, santificar. Sin estas pruebas no sentiríamos tanto nuestra necesidad de Dios y de su ayuda. Nos volveríamos orgullosos y autosuficientes. En las aflicciones que nos sobrevienen deberíamos ver las evidencias de que el ojo del Señor está sobre nosotros y que se propone atraernos hacia Él. No son los sanos, sino los enfermos, los que tienen necesidad de médico, los que se sienten abrumados más allá del límite de tolerancia, necesitan un ayudador. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor ve en nosotros algo muy precioso, el cual desea desarrollar. Si no viese en nosotros algo que pueda glorificar su nombre, no dedicaría tiempo a refinarnos. No nos esmeramos en podar zarzas. Cristo no arroja a su horno piedra sin valor. Lo que Él purifica es mineral valioso. El herrero pone el hierro y el acero en el fuego para saber qué clase de metal es. El Señor permite que sus escogidos sean puestos en el horno de la aflicción con el fin de ver cuál es su temple y si podrá moldearlos para su obra. Es posible que sea necesario realizar mucho trabajo en la formación de su carácter y que usted sea una piedra tosca que debe ser cortada en perfecta escuadra y pulida antes que pueda ocupar un lugar en el templo de Dios. No necesita sorprenderse si con martillo y sin cel Dios corta las aristas agudas de su carácter hasta que usted esté preparado para ocupar el lugar que Él le reserva. Ningún ser humano puede realizar esta obra. Únicamente Dios puede hacerla. Y tenga usted la seguridad de que Él no asestará un solo golpe inútil. De cada uno de sus golpes con amor para su felicidad eterna conoce sus flaquezas y obra para curar y no para destruir. Cuando sobrevienen pruebas que parecen inexplicables no debemos permitir que se eche a perder nuestra paz. No importa cuán injustamente podamos ser tratados. No permitamos que surja la pasión. Al ceder a un espíritu de represalia nos perjudicamos a nosotros mismos. Destruimos nuestra confianza en Dios y contristamos al Espíritu Santo. Está a nuestro lado un testigo, un mensajero celestial que levantará por nosotros una bandera contra el enemigo. Nos rodeará con los rayos brillantes del sol de justicia. Más allá de eso, Satanás no puede penetrar. No puede pasar este escudo de luz santa. The Signs of the Time, 18 de agosto de 1909. Cariñoso Padre, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad maravillosa de confiar en tu amor. Oh Señor, cuando atravesamos por pruebas, qué difícil es aprender a confiar en tu amor y a experimentar que tú estás obrando en nuestra vida. Gracias Señor, porque hoy entendemos que tú nos conviertes en una obra de arte, pero el divino alfarero y el maravilloso herrero que eres tú Señor, trabaja en nuestra vida y al golpe del martillo muchas veces somos forjados para gloria de tu nombre. Quédate en nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.